¿Por qué será? Yo no lo sé Llegaste tú y me enamoraste Con tu calor y tu amor Me diste luz y mi gris borraste Y no puedo seguir con mi vida Si no estás aquí Por eso digo Solo tú me haces sentir amor Te vuelve el corazón con un beso También te digo Solo tú me haces sentir calor Siempre estaré contigo por eso Digo Solo tú me haces sentir amor Te vuelve el corazón con un beso Solo tú me haces sentir calor Se me rompe el corazón si te pierdo Que no puedo seguir con mi vida Si no estás aquí ¿Por qué será? Yo no lo sé Llegaste tú y me enamoraste Con tu calor y tu amor Me diste luz y mi gris borraste Y no puedo seguir con mi vida Si no estás aquí Por eso digo Solo tú me haces sentir amor Te vuelve el corazón con un beso También te digo Solo tú me haces sentir calor Si no estaré contigo Si no estaré contigo Por eso digo Solo tú me haces sentir amor Te vuelve el corazón con un beso Solo tú me haces sentir calor Se me rompe el corazón si te pierdo Que no puedo seguir con mi vida Si no estás aquí Uh uhh Mmm Solo tú me haces sentir amor Te vuelve el corazón con un beso También te digo Solo tú me haces sentir calor Siempre estaré contigo por eso Deo Solo tú me haces sentir amor Te vuelve el corazón con un beso También te digo Solo tú me haces sentir calor Se me rompe el corazón si te pierdo Que no puedo seguir con mi vida si no estás aquí Uuuuh Ay amor